Vamos a hablar hoy de la fiebre del oro en los Estados Unidos. Ubiquémonos allí mismo a mediados del siglo XIX. Hemos contado hace mucho lo que sucedió con John Wilson Marshall y John Satter, que se establecieron en California, donde no había nada. Acá, antes no había nada. Bueno, en California no había nada. Se asociaron estos dos niatos en la explotación de un aserradero y el 24 de enero de 1848 vieron unos pedruscos brillantes en el fondo de un canal que llevaba agua a sus molinos. Los hicieron examinar y los expertos dijeron que aquellas piedras eran de oro, del oro más puro. Bueno, pronto comprendieron la amplitud de aquel descubrimiento. Por todas partes parecía surgir oro, pero a Marshall y a Satter no les fue bien. Tomaron unos obreros y los obreros los abandonaron y se rajaron en busca de su propio oro, ¿no? Y además le afanaron el ganado que tenían. La propiedad de ellos fue invadida y ocupada por nuevos aventureros. Y Marshall se volvió loco. No es que enloqueció metafóricamente. No, no, no. El tipo se volvió loco. Vio que todo el mundo encontraba oro en otras partes y vio que él era el que había descubierto aquello y no accedía a ninguna clase de riqueza y enloqueció. En cuanto a Satter, ¿qué pasó? Bueno, en los últimos años de su vida, el Estado de California le otorgó una pensión para salvarlo de la miseria. Así que mirá vos, a los descubriros desde el oro, qué es lo que le sucedió. Antes de la desgracia de estos muchachos, la noticia del descubrimiento llegó al este. Algunos fueron escépticos, pero hubo hechos que certificaron que el oro era verdadero y abundante. El Jornal de Comercio de Nueva York, que es un diario, publicó una carta que daba precisiones al respecto. Pero faltaba la confirmación oficial, ¿no? De California habían partido dos informes detallados. Iban dirigidos por el gobernador al departamento de guerra, acompañados por una caja llena de pepitas de oro y un poco ahí de polvo de oro. Y el gobierno de Washington se mantuvo en una prudente reserva, ¿no? Estaba el presidente, James Polk, que dijo, la certificación de milagros exige cierta reflexión. Bien dicho por este Polk, que era demócrata Polk. A ver cómo ando de la memoria. Yo antes, para certificar que no había, que mi cerebro se había desquiciado totalmente, hacía ejercicios mnemotécnicos, como recitar la lista de los presidentes de los Estados Unidos. Sí. Se decía Washington, Adam, Jefferson, Madison, Monroe, el otro Adam, Andrew Jackson, Van Buren, Harrison, Tiller o Tyler, John Tyler, y este, James Polk, que sería el presidente número 11. Y después seguía. Sachari Tyler, Fillmore, Bochanan, no, Pierce, Bochanan, Abraham Lincoln, y seguía así hasta que hasta que comprendí que no tenía ningún sentido la vida. Bueno, el caso es que este Polk, el de la certificación de milagros, miró los informes, qué sé yo, y un día comunicó oficialmente la noticia al Congreso. Le dijo, muchachos, hay oro. Y se armó. Los más entusiastas partieron al instante, pero era muy difícil atravesar el continente en aquellos tiempos. Había dos rutas marítimas. Por América Central, sí, ¿cierto? Llegabas ahí, tenía que bajarte del barco, atravesar México o Nicaragua, o el Istmo de Panamá, todavía no estaba el canal, o si no, por el Cabo de Hornos. Pero ahí tardaban un año, desde Nueva York, iban hasta San Francisco. Claro, claro, claro. En San Francisco estaban cerca, ya por ahí, estaban en California, ¿no? Bueno, este, el trayecto de América Central era más breve, pero más peligroso. Había muchas enfermedades, etcétera. Bueno, el caso que, algunas semanas después del discurso presidencial, o de la información, ya no había ningún lugar en ningún navío de la costa atlántica. Y, pronto, los conquistadores del oro tuvieron que viajar amontonados. Cuentan los cronistas que era imposible hacer el menor movimiento en aquellos barcos. tenías que quedarte parado en su sitio. Bueno, había peleas, celos, cada viajero deseaba la desgracia al vecino. Este, por tierra también pasaba lo mismo, ¿no? Los que se animaban a ir por tierra tenían que atravesar, imagínense, ¿no? De ciertos inexpugnables. Sin embargo, era más rápido por tierra. Se tardaba unas 15 semanas, más o menos. Así que era preferible ir por tierra. Cuenta, nada menos que Mark Twain, que los huracanes eran muy frecuentes. Los tornados serían muy frecuentes, ¿no? Él dice que una vez vio un burro a 100 pies del suelo rugiendo de terror. Pero bueno, era Mark Twain. Sigue habiendo tornados. Sí, claro. Todo el territorio continental de los Estados Unidos. Había sitios donde vivían algunas personas que no eran muy recomendables. Estaban los mormones dirigidos por el famoso Brigham Young, que impedidos por su jefe de entregarse a esta fiebre del oro, no facilitaban para nada la tarea de los viajeros. Les hacían pegar muy caros los víbres que les vendían, les daban informaciones falsas, exigían peaje al paso, por ejemplo, de cada río, cada vado. Había un tráfico que era muy favorable a los mormones, que te cambiaban un animal en buen estado por tres cansados. Ah, mira usted, no sabía eso. Ah, mira vos, ¿no? Entonces ponían a los cansados a pastar y una vez que los recuperaban los cedían de nuevo siguiendo la misma proporción de uno a tres y los viajeros tenían que aceptar aquellos abusos sin pestañear. No solamente se presentaban a estas aventuras los norteamericanos, también había chinos, franceses, españoles. El cronista que es Robert Lacour, cuenta que 18 vascos fueron a California a caballo desde la Argentina. A caballo desde la Argentina. Tardaron un año y medio para llegar a California. Los franceses eran muchos, eran 25 mil porque estas noticias de California habían suscitado mucho interés en París. se estima que en California en otro orden de cosas, allí donde, en el lugar donde habían encontrado el oro y en todo el estado de California, en San Francisco también, había una mujer cada 20 hombres en aquel tiempo, en 1850 por ejemplo. Y eso lo aprovechaban algunas atrevidas. Había una muchacha llamada Claire Plomont que se arriesgó a atravesar un lugar de búsqueda de oro en un coche lujoso y en una ocasión 3 mil mineros pagaron un dólar cada uno, no todos al mismo tiempo, imagínense, un dólar cada uno para que ella levantara las cortinas de su coche y pudieran verla. Estaban desesperados los tipos. Llegó un marido que había llevado a su esposa. La llegada de esta mujer determinó una efervescencia inverosímil. El hombre se llamaba Jonathan Pike y ni bien llegó la carpa fue rodeada donde estaba el tipo, ¿no? Fue rodeada la carpa por una multitud turbulenta y le dijeron señor ¿aceptaría mostrarnos a su esposa? porque ni se acordaban y así le dijeron al tipo vea no nos acordamos ni a qué se parecen las mujeres y Pike tuvo que aceptar que la dama fuera expuesta como si se tratara de un animal de feria, ¿no? Después llegaron a California cientos de prostitutas pero cada vez llegaban por barco a San Francisco y la llegada de cada barco de prostitutas era seguida de cerca por la cana que se yo enviaban a los capitanes señales en Morse preguntaba si había mujeres a bordo si la respuesta era positiva era importante estar prevenido porque se armaba lío claro, claro, claro todo esto en San Francisco le estoy contando bueno algunos aventureros en este asunto del oro se hicieron ricos otros no tuvieron que irse a Montana o a probar suerte en Nevada donde había minas de plata ah, mira usted de plata sí señor la dispersión comenzó cuando el gobierno decidió monopolizar la explotación del oro que se había descubierto toma era una mala noticia para los aventureros digamos para terminar que San Francisco progresó muchísimo gracias a esto ahí se hicieron trabajos de vialidad y de ferrocarril y de ferrocarril que si no hubiera pasado este asunto del oro tal vez no se hubieran hecho antiguamente era una ciudad donde las calles eran ríos de lodo incendios constantes casas de madera tiendas de tela y todo eso comenzó a cambiar aparecieron los bomberos los hoteles los teatros las tabernas los asesinatos el póker los desfiles la fábrica de whisky los discursos políticos vamos lo que se llama el progreso y así terminó la fiebre del oro tuvimos que irnos a Nevada a buscar plata a buscar minas de plata en Nevada bueno le dedicamos esta charlita a Mark Twain que nos ha dado buena información a las pocas mujeres que había a los pobres Marshall y Sader que fueron los descubridores que al fin terminaron mal bueno hemos ido a la discoteca y de oro no hay mucho hay muchas canciones acerca de plata canciones criollas que se referían más bien a aquellos a los que fuimos a las minas de plata de Nevada y ahí sí encontramos encontramos mi rebenque plateado ajá la historia de un rebenque de plata ¿no? es el título de esta es una cifra que canta Amalia de la Vega y a todas luces es una canción pornográfica desde el principio hasta el fin ¿en serio? ¿y el rebenque plateado qué? sí, sí, totalmente y claro no cabe ninguna duda acerca del significado alegórico del rebenque plateado ¿no? así que los convido a escucharlo con ese cinismo de saber que no es un rebenque plateado lo que está mentando la cantante la exquisita Amalia de la Vega adelante Amalia de la Vega